...están detrás de lo sucedido. La Secretaría de Gobierno de Rizeralda adelanta la campaña Colegios Seguros y Sin Armas. Esta intervención se realizará a todos los colegios del departamento. El propósito de la campaña es tener libre de armas blancas y de alucinógenos a las instituciones escolares de los 14 municipios de Rizeralda. En el gobierno departamental existe gran preocupación por el incremento de elementos ajenos a los útiles escolares que están portando los estudiantes en este departamento. Se decomisaron armas blancas, se decomisaron los líquidos no identificables que pasarán al laboratorio para su respectiva inspección. En el operativo al Colegio de Ogracias Cardona, las autoridades se incautaron de 8 armas blancas, 11 sustancias líquidas y pastillas psicoactivas. Los operativos se realizarán en todos los municipios de Rizeralda. Increíble.